¿Qué es la democracia? Más allá de todas las fallas, más allá de todos los problemas, más allá de todas las deudas pendientes. No estoy desconociendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay una dimensión del fenómeno que tiende a estar ocultado por las demandas cotidianas, por las necesidades inmediatas. Y lamentablemente la historia es bastante más gris en la forma en que produce algunos resultados que los que queremos todos los días. La democracia nos dejó instituciones políticas muy sólidas. Un sistema de partidos políticos muy sólidos. Y una competencia política mucho más balanceada que lo que uno podía prever sabiendo de la fuerza del peronismo. No quedó desde mi punto de vista solamente por la gran inspiración de Alfonsín en el 82-83, sino también por una segunda inspiración de Alfonsín, que fue la reforma constitucional, el Pacto de Olivos. Pero estuve desde el primer día a favor del Pacto de Olivos y de ese intercambio que hizo con Menem, en donde Menem ganó el corto plazo porque ganó la reelección, pero Alfonsín ganó el largo plazo porque le dio a la Argentina una constitución mucho más moderna y votada por todos los partidos políticos. Esa la combinación del 82-83 con el 93-94 es el armado institucional sólido que hemos heredado. El balance positivo es el sostenimiento de la democracia. Yo creo que la democracia no está en riesgo. Bueno, ¿cómo podemos hacer para vivir una sociedad un poco más uniforme, donde nuestras condiciones de trabajo y de vida se parezcan un poco más? Pero puede haber una integración en cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo desarrollamos nuestras vidas en sociedad y en democracia de manera más homogénea y más parecida y no tan diferenciada en segmentos de la sociedad. Yo te diría que hoy tenemos una deuda importante con los jóvenes en la Argentina. La secundaria, por ejemplo, es todavía un lujo. Terminar la escuela secundaria es algo que no hacen ni siquiera la mitad de los alumnos en tiempo y forma. Hay que pensar que de 100 chicos que empiezan primer grado, solo 13 terminan la secundaria en tiempo y forma y sabiendo lo básico en lengua y matemáticas. Creo que el futuro de la Argentina está muy asociado, muy ligado y es muy dependiente de la calidad educativa que tengan nuestras escuelas. La competencia en el mundo no es una competencia de sistemas económicos. Básicamente es una competencia de sistemas educativos, es decir, de la capacidad que ofrecen los sistemas educativos a sus jóvenes. Entonces, ahí es donde Argentina tiene que redoblar esfuerzos para reinsertarse en el mundo, para poder competir, para ser rica, próspera. Hay una frase de Alfonsín en el contexto de la transición que es, con la democracia se come, se cura y se educa, que es una frase muy potente, pero que también es una frase que promete tanto que naturalmente puede frustrar. Es decir, no alcanza con la democracia para comer, curar y educar. La democracia es importante, es una base, es un procedimiento que vos tenés que sostener, pero además, digo, tenés que poder negociar políticamente, tenés que poder pensar políticamente otras cosas y para eso se requiere ejercicio político. Es importante siempre recordar que tenemos este piso y que ese piso, que parece inamovible, durante mucho tiempo no lo fue y que se puede estar muchísimo peor. Pero al mismo tiempo, yo creo que esto es legítimo y necesario una sociedad que exija más y que pida más. Creo que es un desafío importante y un ejercicio intelectual importante para hacer también en el momento como de traspaso generacional. Creo que lo que falta en términos de qué es lo que tendríamos que valorar o repensar o recargar de la democracia es la cultura colaborativa. Yo creo que hay una fuerza, es decir, equilibrar esta idea de la competencia individual y pasarla a la idea de la colaboración y la cooperación. Yo invito a los jóvenes a esa cuestión de que el perfeccionamiento o la superación, no perfeccionamiento, la superación individual, no puede ser si no es en relación al otro. Y ahí creo que hay un desafío en lo que no tenemos que involucrar los jóvenes, los no tan jóvenes y todos. Creo que ahí hay un cambio que podría mejorar la condición democrática en general. La democracia es, como se dice, un edificio en construcción. La democracia va a tener deficiencias y la nuestra ciertamente las tiene. Porque si bien nos ha ofrecido un menú de derechos individuales desconocidos, ocurre que, junto a esos logros, la democracia como ejercicio de gobierno ha sido hasta ahora insatisfactoria. Porque el ejercicio de gobierno no nos ha ofrecido, no nos ha deparado a los argentinos, un bienestar que nos permita construir mejores sueños para nosotros y para nuestros hijos. ¡Gracias!